Vamos a ver cuántos saben los biólogos de biología. Dime dos productos finales del ciclo de Krebs. Dos ATP, NADH, bueno, esos son dos, pero también dióxido de carbono. Dame tres ejemplos de anélidos. No. Dame tres ejemplos de anélidos. De anélidos, son las planarias, los céstodos, no sé si es otro ordenador. No, son otras, ni siquiera las planarias. ¿Las planarias? Dame dos ejemplos de anélidos. Anélidos. No me acuerdo. ¿No? ¿No eran los gusanitos? No. Dame dos ejemplos de anélidos. Lombrices y sanguífueras. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? El tiburón-ballena, ricodón, dos tipos. ¿Cómo está conformado un nucleótido? Por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un carbohidrato pentosa. ¿Qué es un pedipalpo? ¿Cómo se llaman los lagartos venenosos de México? En el país solamente tenemos un género, que es eloderma, y cuenta con cinco representantes, que es eloderma exasperatum, horridum, suspectum, carles borghetti y alvarese. Dime tres ejemplos de anidarios. Están las anéboras, las medusas y los corales. ¿Qué es un nicho ecológico? Ay, esa es básica. Otra. ¿Qué es un nicho ecológico? El nicho ecológico se puede definir como el rol que tiene la especie en el medio. Básicamente, qué función es la que tiene y en dónde se encuentra. O sea, dependiendo de la especie real. Dime los dos tipos de nicho. Nicho fundamental y nicho realizado o real. ¿Cuál es el nombre común de los neurópteros? Los pisopas. Dame dos diferencias entre procariotas y eucariotas. Eucariotas, que no tienen núcleo. Y... Dime dos diferencias entre procariotas y eucariotas. Bueno, los organelos que tiene cada célula. Los eucariotas sí tienen organelos definidos y los procariotas no los tienen. Puede ser el ADN que está disuelto en el citoplasma de los procariotas y en los eucariotas tienen un núcleo para contener. Dime las tres capas embrionarias. Hectoderma, mesoderma y endoderma. Dime dos productos finales del ciclo de Krebs. NADH y ATP. ¿Cómo se llaman los organismos que están adheridos al fondo del agua? Ventónicos. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? Los murciélagos. ¿Cuál es la diferencia entre ecología y ecologismo? Ecología, pues es una ciencia que estudia todas las interacciones de los organismos con su ambiente. El ecologismo pienso que es cuando una persona se aferraba a ese pensamiento de quiero salvar al mundo y quiero hacer cosas así. ¿Qué pares de base son purinas? Purinas son adenina y guanina. ¿A qué grupo o filo pertenecen los acantocéfalos? Cotífera. ¿A qué filo o grupo pertenecen los pulpos? Molusca, ¿no? ¿Sí? Dime los dos tejidos vasculares de las plantas. Gilema y fe. ¿A qué grupo o filo pertenecen las esponjas? Porifera. ¿Cuál es la diferencia entre micro y macroevolución? Las microevoluciones podría ser generación tras generación, todos los cambios que se van registrando en las poblaciones. ¿Cuál es la diferencia entre macro y microevolución? Pues la microevolución estudia los aspectos de la evolución en un tiempo corto y la macroevolución es en un tiempo relativamente más largo. Eso es, ¿no? ¿Cómo se llama la clase de tiburones, rayas y quimeras? Candrictes. Dame tres ejemplos de moluscos. ¿Tres ejemplos de organismos? Seritium literatum. No, común. O sea, por ejemplo. Gastrópodos, bivalvos y cefalópodos. ¿Qué es un alelo? ¿Un alelo? Es una... como una forma de expresión de un genio. ¿A qué filo o grupo pertenecen los pulpos? Molusca. Dime dos diferencias entre ADN y ARN. Ah, ok. Bueno, en el ADN pues es el azúcar que es la desoxirribosa. En el ARN es la desoxirribosa. Y bueno, en el ADN se acomoda por una doble hélice. Y en el ARN generalmente es por una sola cadena. Y tiene el uracil en vez de la timina. ¿Qué es un gen? Ah. A ver, es que yo siento que hay como muchas definiciones. Pero, bueno, una de esas siento que es, bueno, es que es la unidad básica de la herencia. Y esa podría ser como la definición descendente. Dime dos diferencias entre célula vegetal y animal. Este, la vegetal tiene cloroplastos. Y la vegetal realiza fotosíntesis. ¿Podría ir junto? A ver, otra. La vegetal tiene una vacuola muy marcada. ¡Gracias! ¡ צau They vive! ¡Gracias! ¡Gracias!